Abrimos nuestro ¿Qué te cuentas? ¿Las voces de ópera creen ustedes que puede aliviar el alma, el dolor? Bueno, pues hoy realmente vamos a hablar de esto, de las voces, de la música... ...como buen antídoto contra el dolor, sobre todo contra el duelo, por ejemplo... ...cuando perdemos a alguien querido, por ejemplo, de nuestra familia. Hoy les hablamos de una iniciativa ante el Día Europeo de la Ópera... ...el director gerente de AGAO, de la Asociación de Amigos de la Ópera... ...está con nosotros, Eduardo Solano. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Un placer. Igualmente. Y además para contar una iniciativa tan curiosa y tan bonita, ¿no? Pues sí, el Día Europeo de la Ópera, que se celebra por todos los teatros de ópera de Europa... ...nada más y nada menos que en 100 localidades se va a celebrar el mismo día... ...este sábado 10 de mayo. Bueno, y además con una iniciativa interesante que vamos a desvelar rápidamente... ...con todo lujo de detalles, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Elena Mirales, soprano, y también nos acompaña hoy, será una de las protagonistas de este evento. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Encantada de estar aquí con ustedes. ¿Preparada para este Día de la Ópera? Sí, preparada. Hemos estudiado, hemos ensayado y está todo listo. Bueno, Íñigo Casalí es el director del Coro Primer Ensemble, ¿verdad? Así es. De AGAO. ¿Qué tal estás, Íñigo? Buenas tardes. Pues, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y Gorka Moreno es periodista y lleva la comunicación en Goizargi. Como saben, es una asociación que profundiza en temas relacionados con la muerte y con el duelo, cómo afrontar el final de la vida. Gorka, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes y feliz, además, por una iniciativa tan interesante y tan bonita como esta. Así es. Bueno, vamos a hablar de la iniciativa con carácter solidario, un concierto original. Eduardo, ¿dónde se va a celebrar, cómo y para quién y por quién? El concierto se celebra este sábado, 10 de mayo, a las 8 de la tarde, en el nuevo casino principal. A quienes quiero dar las gracias por cedernos el uso de su sala, maravillosa sala, en la que han cantado gente como Gallarres, sin ir más lejos. Entonces, como digo, este sábado, a las 8 de la tarde, y en el mismo va a intervenir, bueno, se titula Viaje a la Ópera. Un título muy recurrente, que, como decía antes, va a ser el mismo título para todas las localidades europeas, y en el mismo va a intervenir bastantes solistas que normalmente cantan con Agao, varios de ellos, la mayoría miembros del coro. El coro, un primer ensemble de Agao, dirigido por Íñigo Casalí, y se van a interpretar piezas de ópera muy conocidas, áreas, dúos, coros, canción, canción napolitana, canción chilena, que es muy cercana al repertorio perístico, y luego algunas de las más conocidas páginas de nuestra zarzuela, pues, Luisa Fernanda, Doña Francisquita, etcétera, preciosas. Bueno, desde luego, acontecimiento interesante. ¿Qué reflexión se puede hacer en este día de la ópera, Íñigo? Pues, la ópera es un elemento, un hecho social, un hecho cultural, yo creo que muy importante, ¿no? Es quizás el arte que acapara todas las artes, ¿no? En la ópera hay escena, hay música, hay escenografía, vestuario, hay... Es decir, orquesta, bueno, yo creo que Europa, además, es muy operística ella, ¿no? La ópera en Europa tiene muchísima importancia como elemento cultural, y creo que es algo digno de celebrarse, ¿no? Desde que nació en el siglo XVII hasta ahora, pues, ha ido creciendo hasta un nivel exponencial, y realmente me parece digno de celebrarse. Bueno, y este año, este Día de la Ópera, está muy dirigido y con la mirada puesta en las personas en situación de duelo por la pérdida de un ser querido. Gorka, ¿cómo habéis hecho posible, no?, esta unión, este enlace entre la música y el duelo, ¿no? Porque, obviamente, ¿verdad?, la música puede mitigar, pues, por ejemplo, el duelo que ocasiona la pérdida de un familiar, ¿no? La verdad es que, bueno, tanto Agao como Nuevo Casino nos propusieron la idea, para nosotros nos parecía maravillosa, somos una asociación todavía relativamente pequeñita, no solo por el apoyo económico que en un momento determinado supone y que te ayuda a garantizar la viabilidad de los programas que tenemos en marcha, sino sobre todo también por la ayuda que te hacen, que te dan a la hora de difundir tu labor, ¿no? Sí que es cierto que la música, como el arte en general, puede ayudar en gran medida a canalizar las emociones. Al final, la ópera tiene mucha emoción, tiene mucho sentimiento y, bueno, yo incluso en mi propia piel sé lo que es a través del arte, en mi caso a través de la escritura, lo que es canalizar las emociones por un proceso de duelo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la cultura, nos parece que siempre es importante potenciarlo desde Goisar, porque, de hecho, tenemos un programa específico dedicado a encuentros sociales que se centra un poco en diseñar actividades en grupo que sirvan para crear espacios de empatía, a través de actividades culturales, pueden ser gastronómicas, visitas guiadas a sitios concretos, igual que con el deporte un poco, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante y nos parece que son dos ideas que enlazan perfectamente. Bueno, buen planteamiento, sin duda, Elena, mira cuál es aquí tu papel, cuéntanos, eres soprano, qué personajes encarnas en todo este día de la ópera, ¿cómo vas a participar? Pues voy a participar con dos compañeros haciendo dos duos, uno de La chitar en la mano, de Don Giovanni, y luego este pañuelito blanco de La zarzuela, La chulapona. Es una, la primera es con un barítono, con Javier, y la otra pieza es con Víctor, que es con un tenor. Bueno, interesante, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo has experimentado incluso en tu propio cuerpo y alma, no? La música, tú que te dedicas a ello, que la vives intensamente, en momentos, por ejemplo, en los que uno está más triste, una persona por diferentes motivos, ¿no? ¿Cómo alivia la música ese dolor? Pues lo das todo, lo das todo, te fluye todo lo que tienes ahí contenido, te apoyas en la música, en las letras, es un vehículo emocional fantástico, fantástico. Así es, ¿no? De alguna manera, buena manera, valga la reiteración, para canalizar emociones de todo tipo y sobre todo las más profundas, ¿no, Eduardo? Sí, realmente, cuando hablamos con Guizarri de esto, vimos que enseguida la simbiosis era perfecta, ¿no? Para celebrar el Día Europeo de la Ópera y, además, colaborar con una causa como esta, con una asociación pequeña, pero que hace una labor tan ímproba, ¿no?, en favor del duelo, creo que es perfecto. O sea, la música, y concretamente la música culta, y, en este caso, además, culta, con ciertos tintes populares, como puede ser la zarzuela, pues son perfectos para paliar, en cierto modo, el dolor que puede causar una pérdida, ¿no? Así es. Bueno, estamos viendo imágenes ahora de otros años, de la celebración del Día de la Ópera, con una serie de factores sorpresa impresionantes, ¿no? Contanos un poquito, Íñigo, Eduardo, o tú misma, ¿no, Elena? ¿Qué es lo que llevasteis a cabo y de qué manera, ¿no?, en el Casino Principal de Pamplona, recientemente, en 2010, 2013, creo que también, ¿verdad? Sí, bueno, esto fue una iniciativa que llevamos a cabo en el Cafiruña, para celebrar el Día Europeo de la Ópera, en la que, bueno, se dispusieron varios cantantes, de forma sorpresa, sorpresiva, como camareros, otros como clientes del bar, el director del coro estaba vestido de Demetre, y supuso una sorpresa total para las personas que estaban allá, ¿no? Entonces, tuvimos la fortuna de grabarlo y difundirlo luego en YouTube. Sí, sí. Y el resultado es que dio la vuelta al mundo y tuvo, pues, hasta seis millones de visitas, nos dieron un premio europeo, junto con Reykjavik, y la verdad es que fue impresionante, vamos, ha gustado muchísimo. Sí, bueno, la verdad es que el efecto sorpresa, ¿no?, entre las personas que se encontraban allí, realmente, pues, sería total, ¿no?, lo hemos estado viendo esta mañana, mientras editábamos las imágenes, y es llamativo, sin duda. Pues sí, es popularizar la ópera, llevarla a la calle, y además te das cuenta que realmente a la gente le apasiona, le encanta. Sacarla de los teatros, ¿no?, que es otra de nuestras metas. Claro. ¿Cómo reacciona el público, ¿no?, ante algo así, el público que puede estar interesado, quizá, en este género o no? Bueno, pues es una manera de darse a conocer y de que la gente disfrute, y sobre todo diversificarla. Sobre todo se trata de diversificar y que no sea solamente un ámbito clasista, un ámbito muy concreto de la población, eso es. Sí, y la población navarra, Inigo, ¿cómo veis, no?, vosotros que palpáis un poquito, que veis al público muy de cerca, ¿cómo veis el amor por la ópera? ¿Realmente va a más, está creciendo, o no es un género que nos atrae? Yo creo que sí, atrae, la ópera atrae, lo que pasa es que es una, bueno, en el fondo hay unas ciertas trabas, que a veces sociales, que ha habido, no hay culturales, para llegar a ella, pero el que se mete en la ópera generalmente ya suele estar enganchado por ella, porque claro, hay una serie de componentes, por eso sí, importantes, la ópera también en vivo, o sea, gana muchísimo viéndola en situ, con la orquesta, con la potencia de una voz que te llega directamente. Y respecto, por ejemplo, a lo que estábamos viendo, las reacciones del público a veces suelen ser de sorpresa, porque la gente, mucha gente que no está acostumbrada a lo lírico, le sorprende la forma de emitir lírica, tú estás tranquilamente y de repente escuchas un álbum que hace, y te pega un petardazo ahí, y dices, ¿esto qué es? Que te remueve, ¿verdad? Sí, entonces sí, una sorpresa, pero que esa sorpresa, al principio es, hay gente que incluso le produce risa, pero es la risa de decir, pero cómo se puede sacar tanto de aquí, ¿no? Y luego se convierte en admiración cuando se hace bien, por supuesto, y cuando la música es bonita, que lo es, ¿no? O sea, es una sorpresa y luego ya se convierte, yo creo que en admiración. Sí, bueno, esta es una de las iniciativas que os ha unido, pero quizá haya más, ¿no? También, Gorka, estáis apostando mucho también por los eventos culturales y deportivos, como decías, en Goizargi, pero quizá, bueno, pues puede ser el inicio o el caminar en este sentido, ¿no? Para que las personas que quizá están pasando un mal momento en la vida, bueno, pues vean la vida con esperanza, con ayuda, bueno, de los recursos culturales que siempre, pues nos hacen profundizar, disfrutar, reír, llorar, un poquito de todo, ¿no? Sí, ahora... Pero que nunca nos dejan realmente igual que cuando hemos ido a un espectáculo, antes de ir, vamos. Yo creo que cada persona también cuando está en un proceso de duelo tiene que encontrar en qué parcela es donde puede canalizar sus emociones y su dolor, ¿no? La cultura y en este caso la ópera, gracias a Gaoya y al nuevo casino, nos da una oportunidad. También tenemos en marcha un torneo benéfico de pádel, que es el 24 de mayo, en las instalaciones de Arena Entrena Padel, en Beriaín, que se han volcado también para ayudarnos. Hay mucha gente que el deporte, por ejemplo, también le genera muchísimo beneficio. Entonces, ese tipo de iniciativas de colaboración, de sinergias entre distintos colectivos, asociaciones o incluso empresas, que de alguna manera sí entroncan con lo que es la filosofía de lo que hacemos y que sirven al mismo tiempo como un respaldo y un espaldarazo a nuestra labor, pues siempre son bienvenidas, ¿no? Y me imagino y ojalá esta sea la primera de muchas otras, ¿no? Elena, ¿son buenos tiempos para la ópera o también la crisis golpea fuerte en el mundo operístico? Pues hay un poco de todo. Yo creo que la gente cuando quiere ver algo bueno, apuesta y acude a los espectáculos, porque todo lo que te envuelve se valora, todo el trabajo que hay detrás. Y sí, hay momentos en los que evidentemente se aprecia, ¿no? Que hay una bajada igual de venta de entradas, ¿no? Pero cuando hay un buen título y sabes que va a ser bien representada, el aforo está lleno, vamos. Claro. Bueno, ¿qué esperáis este sábado? ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Es la voluntad del público partiendo de un mínimo? ¿Cuántas personas pueden acudir? Cuéntanos un poco. Bueno, hay un aforo máximo de unas 150 personas porque la sala del nuevo casino no da para más. No da más capacidad. De hecho, creo que prácticamente el aforo está a estas alturas ya lleno. Se han repartido invitaciones con un donativo mínimo de 10 euros por invitación, que va íntegro para la asociación Goisargi. Y como digo, pues va a ser yo creo que un éxito total porque es que ya está prácticamente lleno. De hecho, desgraciadamente, supongo que se va a quedar mucha gente sin poder entrar. Pero esto es algo con lo que ya contábamos y, bueno, pues oye, lo grabaremos, por supuesto. Sí, sí, claro, hombre. Y intentaremos difundirlo después en YouTube. Hace un par de años, pues desde luego que hay que seguir por ese camino, ¿no? Sin duda. Y si se reciben premios a nivel internacional, muchísimo mejor. Pues todavía mejor, claro. Exactamente. Y la salud de la ópera aquí en Navarra, tanto de quien recibe, ¿no? Vuestro buen hacer, como quien interpreta, ¿cómo está? ¿O qué le falta al ambiente de la ópera en Navarra? ¿Le falta algo, Íñigo? ¿Te pregunta? Sí. Yo creo que siempre faltará, ¿no? Bueno, para empezar, la ópera es un espectáculo que, si bien se intenta que no sea elitista, es decir, hay muchísimos medios ahora para ver ópera que no es el hecho mismo de ir al lugar donde se representa, ¿no? Uno lo puede ver por DVDs o puede ver por… o sea, es decir, puede haber grandes montajes. Ahora también se hacen, pues por ejemplo, esto de ver la ópera en el cine, que es una retransmisión en directo, no sé cómo se llama a ese fenómeno, pero bueno, hay medios, pero a lo que voy, oye, el hecho de una ópera con todo lo que requiere de escenografía, de vestuario, de maquillaje, de los cantantes, de la orquesta, es caro porque son muchos medios. Entonces, ¿cómo está la ópera? Bueno, pues cuando hay crisis, la gente pues elige más aquello a lo que ir, le cuesta más rescarse el bolsillo y realmente la ópera en sí misma es algo caro. Y yo creo que en Navarra, realmente creo que hay una oferta óperística, yo creo que muy buena y que realmente no es cara en función de lo que, no sé si la relación calidad-precio, creo que es muy buena, eso sí. Bueno, de hecho, creo que es muy importante que resaltemos que somos los más baratos dentro de, digamos, las temporadas óperísticas comparables a la nuestra, somos la más barata. Si nos comparamos con los precios que hay en Bilbao, que son el doble o el triple. En Maplona, digamos, con características similares en cuanto a calidad de cantantes, o en San Sebastián o en Oviedo, por ejemplo, aquí, bueno, pues por un precio, como digo, por menos de la mitad se puede acudir a espectáculos de la misma calidad. Por lo tanto, en Navarra, yo creo que en ese sentido se está trabajando muy bien, muy bien. Yo creo que en cuanto a qué falta, pues creo que lo que falta es tener una temporada estable, oficial de ópera, una temporada de Navarra, en la cual se está trabajando ya, en conjunto con la Fundación Baluarte, y esperemos que llegue a buen término, porque yo creo que eso, cualitativamente, y en cuanto a notoriedad, digamos, de la marca Navarra, sería un paso, un gran paso. Claro. Bueno, ante el día de la ópera, Elena, ¿cómo es el día a día de una cantante de ópera? ¿Cómo os cuidáis? ¿Qué esfuerzo hay que hacer? ¿Cuánto hay que ensayar? ¿Cómo? Pues mira, hay que trabajar mucho, y es a diario, pues tienes que vocalizar, tienes que seguir activo en cuanto a escuchar también a otros cantantes, tienes tus referencias, es una evolución continua, o sea, uno no ha estudiado en la carrera de canto y se queda ahí, eso es como los médicos, como un abogado, siempre tienes que estar en activo, en activo, de seguir escuchando, de seguir trabajando, para ofrecer siempre lo mejor, procurar, por ejemplo, evitar fríos, salidas nocturnas, según en qué momentos, pues tienes que... Limitar, ¿no? Limitarte, si tienes que cantar al día siguiente, tú no puedes tener una cena y volver a las 2 de la mañana, a lo mejor te puedes ir a tu casa a las 9. Hay que descansar, ¿no? Es que es así, es que es así, pero compensa, compensa, compensa todo, la verdad. Tenemos una futura generación de sopranos en Navarra, ¿cómo estamos? Pues yo creo que sí, yo creo que en este momento hay nuevos componentes en la GAU, que tienen un muy buen futuro, la verdad, y sobre todo, pues ahora también incluso yo noto que hay mucho apoyo familiar, incluso ya no se ve como algo, o ser artista es algo que no entra dentro del orden habitual, de desarrollo de una persona, entonces pues eso también hace que se apueste también y para que se invite a que la gente continúe a seguir estudiando. Sí, y hay buenas voces, buena calidad vocal en Navarra en general, ya sé que es algo muy genérico, pero bueno, alguna vez sí que hemos hablado de este tema y el norte es verdad que parece ser una tierra en la que tenemos buenas voces, ¿no? Hay buenas voces. Eso está clarísimo, o sea, porque además los directores que vienen aquí, directores de alto prestigio nacional e internacional, se quedan bastante sorprendidos de, estando en un sitio tan pequeño realmente, ¿no? Pues la cantidad de, la calidad vocal del coro y luego no hay más que ver la cantidad de coros que hay en Pamplona y coros de calidad y la afición y no sé, algo hay aquí que desde luego nos gusta muchísimo cantar y hay mucha calidad en las voces, en todo tipo de voces. Importante también desde luego incentivar a los niños, ¿no? Darles a conocer, porque es verdad que algunas personas hasta que no hemos tenido cierta edad, pues no nos hemos acercado quizá al género, pero es importante, ¿no? La labor didáctica, enseñar a los niños, escuchar, probar, ¿no? A ver si nos gusta. Desde Agao, los últimos años estamos incentivando cada vez más la formación, formación en colegios, en universidades también, dándoles formación previa, antes de las óperas y luego ofreciéndoles ir con precios muy ventajosos a las óperas o quizá a veces a los ensayos generales, porque realmente luego lo disfrutan muchísimo. Y luego cuando ha habido ocasión de contar con niños en los montajes operísticos, como fue en el caso de Carmen, de la Boheme, etc., pues por supuesto es una experiencia para ellos fantástica. ¿Qué es lo que más les sorprende? Pues todo, todo el montaje, el vestuario, toda la escenografía, el estar disfrazados ahí, ¿no? El conjunto, ¿no? El conjunto, la orquesta ahí con ellos, el director, en fin, les parece todo divertidísimo. Sí, sí, claro. Bueno, pues hoy nos hemos fijado en este evento que nos lleva al fin de semana, un concierto solidario en apoyo a las personas que sienten dolor por la pérdida de algún familiar o un ser querido, por eso está aquí hoy Gorka Moreno en representación de la asociación Goizargui, por eso está aquí Elena Miral, que es soprano de AGAO, el director de uno de los coros, como es Inigo Casalí y el director gerente de AGAO, Eduardo Solano. Muchísimas gracias, que sea un éxito el concierto, que recordáis muchos fondos para todas las personas, bueno, pues que desde luego sufren o que en algún momento han sufrido por una pérdida y nada, y esperemos que nos sorprendáis este año también, ¿no? Gracias a los cuatro. Gracias a ti. Bueno, nosotros nos vamos ya, les dejamos con las buenas voces que tenemos en Navarra y así terminamos hoy nuestro ¿Qué te cuentas? siempre agradeciéndoles su atención y el hecho de que nos elijan cada tarde. Gracias por estar ahí, adiós. Gracias. 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 Gracias.